Fuego, Fuego Fuego del Señor Fuego, Fuego Fuego purificador Alguien puede darle un grito de victoria al que vive A su nombre Levante su voz y alabare Fuego del Señor Fuego del Señor La alma que ha de mí Su grande poder Es aquí Me está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Es aquí Hay una alma que ha de mí Su grande poder Es aquí Me está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Fuego del Señor ¡Vamos! ¡Vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Fuego! ¡Fuego Montemigrador! ¡Fuego Montemigrador! Juego, 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 J ¡Vamos! 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 Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David influía en su presencia. Así como David, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David influía en su presencia. Yo cantaré y danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria a Jesucristo. Yo me gozaré y danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria a Jesucristo. Yo me gozaré. Yo me gozaré y le daré toda la gloria a Jesucristo. Y él se ha llevado, y él se ha quemado de un hilo y me ha hecho libre. ¡Aleluya! Yo me gozaré y le daré toda la gloria a Jesucristo. ¡Yo me gozaré y celebra su victoria! ¡Aleluya! Y esa alegría que yo siento que viví Y ahora cambia por la gloria de este amor No estaba bueno, pero él me dio la vida Camino al cielo, yo voy y estoy contento porque tengo la vida La vida eterna que Jesús hizo me dio Y el tipo de sol, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo, yo voy y estoy contento porque tengo gozo Tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo que te gozo en mi vida Camino al cielo Yo quiero que levanten las manos los que van para el cielo ¿Cuántos van para el cielo? Oye, ¿y usted piensa que levanta así para ir para el cielo, hermano? Arriba van los que se gozan, cuando dicen amén Arriba van los que saben gozarse Para que usted me entienda mejor Demuestra aquí en la tierra lo que usted va a hacer en el cielo ¿Alguien dice amén? Demuestra que usted va por el cielo ¡Alegría, tú descubres! ¡Aleluya! ¡Gosa de iglesia! Esa alegría que yo siento que viví Todas las cambias para la gloria de ese mundo Estaba muerto pero el medio de la vida Camino al cielo, no voy y lo tengo gozo Vengo alegría, vengo a Jesús Tengo la paz, tengo la vida Lo que me gozo es mi vida Camino al cielo Una vez más levanten la onda y me llevan para el cielo Y en ese día están esperados En que usted y yo volaremos ¿Cuánto dicen amén? ¡Dígale conmigo! Yo no busco mi deleite Quiero agradar a ti, mi señor Y nos mostraron tu lejos ¡Vamos! Y tu y yo me voy, señor ¡Vamos! ¡Tú! Tú me das ¡Dígale! ¡Dáme malvante su mano al cielo! ¡Dáme conmigo fuerte! ¡Viene el día! ¡Vamos! Viene el día y voy a volar ¡Dígale! ¡Viene el día! ¡Viene el día y voy a volar Y mis alas yo levantaré Viene el día y voy a volar Y te veré ¡Ven como a él! Yo no busco mi deleite Pero agradarás a ti, mi señor Me has mostrado tu reposo Y tu y yo me voy, señor ¡Vamos! ¿Cómo me deleito? ¡Vamos! ¡Eh, Jehová, mi Dios! ¡Vamos! Tú me harás cabalgar Sobre las alturas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, Jehová, mi Dios! Tú me harás cabalgar Sobre las alturas Y en el día y voy a volar ¡Vamos! Y mis alas yo levantaré Y en el día y voy a volar Y te veré ¡Vamos! ¡Eh, Jehová, mi Dios! ¡Eh, Jehová, mi Dios! Y en el día y voy a volar Y mis alas yo levantaré Y en el día y voy a volar Y te veré Levanta la mano y dígale Mientras esperamos Le lavamos Toda la noche sin parar ¡Dale, Cristo! ¡Decúrbilo! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Celebrate! ¡Celebrate tu victoria! ¡Celebrate! ¡Aleluya! ¡Celebrate tu victoria! ¡Celebrate tu victoria! ¡Celebrate tu victoria! ¡Vamos! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Hiciendo el sonor y majestad Él es el rey Toda Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Hiciendo el sonor y majestad Él es el rey de Israel No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte Cristo, Dios mío No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte No, no puedo pararte a alabarte ¡A su nombre! ¡Vamos a grabar! ¿Alguien cuál es? ¡Alguien puede reunirnos para Dios aquí! ¡Con gritos de júbicos! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Súbilo! 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 ¡Muchas formas de morar a su madre! ¿Quiere estar atrás? ¿Por qué no vas? Hay muchas formas de glorificarle Pero ahora no haré así Ya con mi vida de la gloria ¡Vamos! ¡Me recorre, descibredad! ¡Así que va! ¡Que salta el pequeño! ¡Por causa de él! ¡Yo me alegraré! ¡Vamos conmigo! ¡Por causa de él! ¡Yo me alegraré! ¡Revolvido! 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 ¡Celebraré! ¡A quien va! ¡Revolvido! 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 por causa de Dios. A Jehová revolviando, revolviando, quiere partir por causa de Jehová. Levante su madre a los cielos, levante su voz y declara escondido fuertesis. Nada ni nadie podrá detenerte, 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 nada ni nadie podrá detenerte. De hecho solo tengo yo, el mundo no me lo dio, ni como no me lo dio, no me lo puede quitar, ni como no me lo puede quitar. Un salido para chomar, un salido para chomar, un salido para chomar, un salido para chomar. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡ Gritanos Guerreros! ¡Vamos! ¡Gritanos Guerreros! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!